Hola, buenas noches, hola, ¿cómo estáis familia? Bien, ¿cómo te llamas? Esperanza Garrido. ¿Y qué nos vas a cantar? Así fue. ¡Oh! ¡No te aferres! 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 Además, ¿a qué os la sabéis? ¡Sí! Pues ya está. Pues nada, disfruta. Disfrútalo, cariño mío. ¡Muchas gracias! Felicidades. Y tú no piensa que yo no estoy aquí. Vale, vale. ¡No te aferres! ¡No te aferres! ¡No te aferres! ¡Ale, ale! ¡Ale! Me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Mira, muy bien, muy bien Uy, esto ya maravilloso Si él me está con él y contigo Ya lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Aún imposible Ya no te hagas Me hagas más daño ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale! ¡Ay, niño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ai, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! Estás emocionado, ¿eh? Madre mía, estáis las dos Mar de lágrimas Son muchas Son muchas emociones juntas Sí Muchas Cariño mío, yo qué te voy a decir Para mí esta canción Es un emblema dentro de mi carrera Ya no está la persona que la escribió No existe Aunque esté en los corazones de todos nosotros De los que tuvimos La gran suerte de conocer A un genio como fue Juan Gabriel Y para mí Que tú hayas elegido Este tema mío Pues me hace una ilusión tremenda Yo te doy las felicidades Te doy las gracias de todo corazón De verdad Sigue cantando así Hazlo a tu forma siempre Eres preciosa Muchas gracias Gracias Qué chulo Qué bonito Enhorabuena Esperanza Es una actuación Además es que hay que tener Es que hay que tener Valor Para salir aquí Muchas gracias Y delante de ella Que yo le iba a decir No le des indicaciones Que haga su versión Déjala que vuele Déjala que vuele Porque claro Si encima te tiene que imitar O hacer algo parecido a ti Es que no me ha imitado No me ha imitado La cosa va difícil Ella no me ha imitado No, no, por eso Por eso Para nada Eso me ha gustado Sí que a lo mejor Los nervios un poquito En alguna cosa muy pequeñita Ya me he dado cuenta Sí, bueno Pues entonces no te lo digo Porque si te has dado cuenta Y los que lo han oído Lo han oído Que se queden con ello Pero por mí Hay que tener mucho valor Y lo has hecho muy bien Enhorabuena Muchas gracias Esperanza Felicidades Porque yo creo que Vamos Te lo podría decir mejor ella Pero creo que ha sido Vamos Una dedicatoria Y un momento muy especial Un momento maravilloso De verdad Felicidades Muchas gracias ¿Te importaría Si cantamos la toma un trocito? ¡Ah! ¡Alguien está! ¡Mira! Vamos a ver Yo tengo que explicar una cosa ¿Vale? Yo llevo malita Con una gripe O con un enfriamiento Porque ahí hay una puerta Que tenemos el frío más grande Del mundo aquí dentro Cantar No puedo cantar Porque no tengo ahora mismo La tesitura de voz Ni el tono de voz Como para tirar para arriba Pero voy a hacer una cosa Muy especial Que yo creo Que nadie lo ha hecho Tú te pones detrás Y tú empiezas a cantar Venga, baja Te va a hacer un playback Te va a hacer tu playback Pero tú eres la que canta Arriba el playback ¡Madre mía! ¡Madre mía! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¡Ay, por favor! Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te hagas más daño ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Madre mía, qué fuerte, Frankie ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, eh! ¡Tienes la voz! ¿Tienes una voz de quinceañera? ¿Has visto? Es muy fuerte, eh ¿Hemos votado ya? Yo he votado Ya me he votado También por ti No, también, tú también Ya hemos votado por ti Ah, ¿ya hemos votado? Sí Ah, sí Hemos votado por ti Es lo que vota el público Vamos a ver Enhorabuena, Esperanza ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias, cielo mío! ¡Chao! ¡Chao! Y ahora sí Si te ha gustado El vídeo que acabas de ver Suscríbete Al canal de Youtube De Idol Kid